Una gota de sangre en la mejilla, una corona de espinas y una herida. El hombre que se humilla por cumplir la voluntad del Señor. El camino que lleva hasta el Calvario, en caer y volver a levantarse. A los ojos su madre, con lágrimas le miró con amor. Clabado en la cruz, el Hijo de Dios murió. Su vida entregó por amor. Clabado en la cruz, el Hijo de Dios murió. Su vida entregó por amor. Con la vista perdida te buscaba. Él confiaba en ti, en que compartirías. El dolor de morir por los hermanos y su vida a la cruz. Extender los brazos y hacer la voluntad del Señor. Clabado en la cruz, el Hijo de Dios murió. Su vida entregó por amor. Por amor, clabado en la cruz. El Hijo de Dios murió. El Hijo de Dios murió. Su vida entregó por amor. Por amor, clabado en la cruz. El Hijo de Dios murió. El Hijo de Dios murió. Su vida entregó por amor. Por amor, clabado en la cruz. Por amor, clabado en la cruz. Su vida entregó por amor. Gracias.